Como saben, el personaje de Sonic llegó a la pantalla grande hace unos años atrás, siendo que cada vez se expande su historia y también presenta a personajes que son clásicos de los juegos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el personaje de Knuckles, el cual de manera sorpresiva tendrá una producción en solitario, y aquí te voy a decir lo que se sabe sobre este nuevo contenido. Dicho eso, ahora sí he brago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Hace unas horas se acaba de confirmar la producción de la serie live action sobre el personaje de Knuckles, el cual es bastante popular dentro de los juegos de Sonic. Recientemente lo vimos en el cine el pasado mes de abril del 2022. Su aceptación fue tan buena que se confirmó una serie al mismo estilo de la película, solo que Knuckles será el protagonista de esta historia, es decir que tanto Sonic como Tails estarían pasando a ser personajes secundarios. Desde ya la producción de este contenido está en proceso, así que los capítulos de la serie podrían estar llegando a inicios del año 2024. Además se comenta que esta historia será una conexión con la película de Sonic 3, ya que la serie estará situada después de los hechos ocurridos en Sonic 2. De momento no se sabe cuántos episodios va a tener la serie, pero por lo menos está confirmado que va a llegar de manera exclusiva a la plataforma de Paramount Plus, así que tendrás que tener ese servicio si piensas ver la serie de Knuckles. Por otra parte la producción de Sonic 3 aún no se sabe cuándo va a iniciar, pero lo más seguro es que arranque a finales de este año para que sí puedan llegar lo más pronto posible. Esperemos que todo siga su curso y nada se retrase. Yo en lo personal sí quiero ver esta serie de Knuckles ya que es bastante interesante, esperemos que le den un buen desarrollo de personaje. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta nueva serie del mundo de Sonic, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!